El espacio, planetas, soles, agujeros negros, nebulosas... El universo es fascinante. En Conciencia queremos proponeros un viaje por el cosmos, saber qué se siente viajando por el espacio. Pedro Duque, el primer astronauta español, nos va a explicar cómo afecta el espacio al cuerpo y a la mente. En 1969, en la que muchos consideran que es la cumbre del progreso humano, el astronauta Neil Armstrong ponía un pie en la Luna. Solo ocho años antes, en 1961, el cosmonauta Yuri Gagarin se convertía en el primer hombre en viajar al espacio. Desde entonces, más de 500 astronautas y cosmonautas han participado en expediciones espaciales. Pedro Duque lo ha hecho en dos ocasiones. Es el primer y único español que puede explicar qué se siente al despegar y poner rumbo a las estrellas. ¿Qué se siente cuando uno está montado en un cohete? Obviamente tienes el respeto al peligro que de verdad vas a pasar, que lo entiendes, lo conoces, pero has decidido hacerlo. Por lo tanto, tienes el poco de miedo, propiamente dicho. Y al momento que ya sale el cohete, ya sientes la aceleración, que el otro día la calculé que era cinco veces mayor que la máxima que puede alcanzar un Fórmula 1. Entonces, es un empuje importante. Y luego, cuando el cohete se apaga, es decir, se apagan los motores, pues la sensación es muy clara. Es exactamente la misma que si estuviese en un ascensor y se rompieran todas las cuerdas. Es una sensación de caerte. Claramente, cuando uno se cae, se asusta. Es imposible evitarlo. Eso está programado. Entonces, eso hay que reprimir ese susto y entender que realmente es una caída con estilo, como decía el muñeco de Toy Story. Esto se puede hacer cosas como esta. Lo siguiente es desorientación, que también se puede acumular con también que funcionen de manera diferente las sensaciones del oído interno. Entonces, el cerebro a veces se hace un lío y la gente se marea. Y es bastante común. La mitad de los astronautas tiene alguna sensación de mareo. El cuerpo humano no ha evolucionado para soportar tan poca gravedad. El esqueleto se vuelve inútil y los músculos se atrofian. El espacio es muy cómodo. A lo cómodo se adapta uno enseguida. Y es una experiencia maravillosa, pero luego quieres volver a la Tierra y volver a ser capaz de aguantar la fuerza de la gravedad. Los músculos se vuelven vagos, incluido el músculo del corazón, que ya no tiene que bombear de arriba a abajo la sangre. Y los huesos pierden calcio, en cantidades importantes. Entonces, todo eso hay que evitarlo haciendo muchísimos ejercicios. El astronauta Scott Kelly ostenta el récord de permanencia en la Estación Espacial Internacional, 340 días. Durante ese tiempo, recogió muestras de orina y sangre para, al aterrizar, compararlas con la de su hermano gemelo Mark, también astronauta. Experimentos como este pueden tener aplicaciones médicas en la Tierra. El mecanismo de pérdida de hueso es parecido al mecanismo de la osteoporosis de la edad avanzada. Existen varios experimentos que tratan de producir algún cambio, por ejemplo, en la dieta o en los ejercicios o algo, para que los astronautas pierdan menos hueso. Y luego también hay varios experimentos dedicados a entender mejor por qué hay gente que tiene muchísima propensión a marearse. Entonces, en el espacio, pues son señales muy puras y por lo tanto se puede estudiar exactamente cómo están unidas las neuronas y se puede avanzar también en el sentido de conocer cuál es el mecanismo que hace que la gente se maree. También pueden darnos pistas sobre la capacidad humana para soportar viajes interplanetarios. Por supuesto, se trata de sacar la mayor información posible sobre si las personas que vayan a otros planetas van a encontrarse en condiciones operativas y cuánto tiempo se puede estar en ingravidez sin que te pase realmente nada grave o irreversible. La Estación Espacial Internacional orbita a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora a una distancia de 400 kilómetros de la Tierra. Durante su estancia allá arriba, Pedro Duque vio 18 amaneceres al día, una imagen que deja un efecto mucho más profundo que cualquier cambio físico. Te das cuenta de lo pequeño que es la humanidad en comparación con el universo y con todo lo demás que deba haber por ahí. ves huracanes, ves tormentas, ves la Tierra como una sola cosa a la cual le das vueltas en una hora y media. Y todo eso ayuda a ser más universal en tu pensamiento, a ser mucho menos nacionalista, incluso, como decía Unamuno, el nacionalismo se cura viajando. Pues esto es la cura absoluta, darle vueltas a la Tierra cada hora y media. Río Tinto, Huelva, el lugar que más se parece al planeta rojo. Hasta Río Tinto se ha desplazado un equipo de conciencia para conocer un experimento de la Agencia Espacial Europea sobre el clima marciano, porque Marte es nuestra próxima meta y por eso tenemos que conocer qué nos encontraremos allí cuando lo conquistemos. Marte es el planeta del sistema solar más cercano a la Tierra. Quizá por eso ha suscitado el interés de las agencias espaciales que piensan ya en cómo conquistarlo. Lo más probable es que pongamos pie en el planeta rojo antes de 40 años. La imagen se parecerá a esta. Río Tinto, en Huelva, es lo que los científicos denominan un análogo marciano. Todo lo que sabemos de Río Tinto permite desarrollar protocolos de exploración, nos permite desarrollar instrumentación para detectar la posible evidencia de vida en Marte. Más allá del parecido de su paisaje, ambos parajes comparten minerales idénticos, como la jarosita, un sulfato de hierro, potasio y sodio que explicaría la existencia de agua en Marte. Pero no solo eso, sino la microbiología asociada a esos minerales. Los microbios que hemos visto aquí son, digamos, todoterreno. Son capaces de vivir muy adaptados a unas condiciones muy extremas que se pudieron haber dado en Marte hace muchos millones de años y, ¿por qué no pudieran existir ahora en zonas del subsuelo marcial? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Río Tinto es el escenario ideal para simular una misión tripulada a Marte. El proyecto europeo Moon Wolf, en el que participa el Centro de Astrobiología, ha aprobado un módulo espacial de ambientes extremos y un novedoso equipo de exploración que permita al astronauta comunicarse con un robot por medio de gestos. El astronauta tiene una serie de sensores en el brazo que conectan con los otros sensores que tiene el robot, de manera que es capaz de dirigir al robot a la posición que él quiera explorar. El robot permite acceder a sitios que el astronauta no puede. El empeño en que el hombre llegue a Marte no es casual. Los científicos han marcado un claro objetivo. Marte es rojo. Marte es rojo. Eso tiene mucho gancho. Básicamente es entender en qué consiste la vida y si hay vida en otros lugares del universo. Marte parece el lugar más apropiado para nuestra vida, por lo que nos han enviado las misiones no tripuladas. Todos los datos coinciden con una posibilidad no nula de que se hayan dado en algún momento en las condiciones para que se pudiese haber surgido la vida. Sin embargo, no os desilusionéis si os decimos que a día de hoy es imposible que un equipo de astronautas aterrice sobre estas laderas. No tenemos tecnología capaz de ir a Marte. No tenemos el propulsor adecuado. Una misión a Marte tripulada entre el tiempo de ida y el tiempo de estancia allí que puede ser dos años y el tiempo de vuelta o sea, tres o cuatro años está sometido a la realidad. No sabemos muy bien cómo protegernos de eso y cómo podría afectar eso a la larga. Si vas a Marte estás muy lejos de la Tierra. No sabemos cómo comportarnos. Cómo se puede comportar el ser humano cuando esté tan lejos de la Tierra, cuando esté tan lejos de su origen. Y por eso, antes de llegar a Marte regresaremos a la Luna. La Luna está a tres días y Marte está a seis meses. Entonces, parece un tema razonable hacer pruebas en la Luna antes de lanzarse a explorar Marte. Hasta entonces, nos tendremos que conformar con el trabajo que realizan las misiones no tripuladas. Curiosity, el rover de la NASA, lleva más de cuatro años explorándolo. Lleva instrumentos para analizar las rocas. Un láser que pulveriza, vaporiza las rocas para entender cuál es la composición. Y otro de los instrumentos que lleva es REMS, que es la Estación Ambiental, que ha sido tremendamente importante también para entender la posibilidad de que haya agua líquida. El otro planeta del Sistema Solar en el que están puestos los ojos de los científicos es Júpiter y sus lunas. La sonda Juno recorrió 3.000 millones de kilómetros antes de entrar en la órbita del gigante gaseoso. Entender cómo es el núcleo de Júpiter, eso también es importante para entender cuál es el origen del Sistema Solar, dónde se formó Júpiter y de qué material se han podido formar los otros planetas. Tienen los magnetómetros para medir el campo magnético, las variaciones de campo magnético, cómo afectan. Y en cuanto al interior, lo que tiene es gravitómetros, porque lo que estudia es cómo es la gravedad. Estudiando esas variaciones de gravedad podemos determinar cuál es la composición del núcleo, si es muy rocoso, si es muy gaseoso. El trabajo de Juno quizá pueda explicar el origen del Sistema Solar, o no. Las respuestas están ahí, en la inmensidad del universo, en sus misterios. Afortunadamente sigue siendo el universo un misterio. El conocimiento del universo es el mayor motor de la humanidad. Existe el cierto lugar en Madrid que tiene la atmósfera de Venus o de Júpiter, el Centro de Astrobiología. Allí se ubica un laboratorio que contiene cámaras selladas que reproducen las atmósferas de los planetas del Sistema Solar. Por cierto, la patente de esas cámaras es española. Unidad de simulación de ambientes planetarios Unidad de simulación de ambientes planetarios como es Marte, como es Marte, al medio interestelar o donde se encuentra la estación espacial. Veamos una aplicación práctica de estas cámaras de simulación. En la cámara Marte, la NASA probó la resistencia de varios sensores de su vehículo Curiosity. Tenemos máquinas para simular las condiciones de Marte a nivel de instrumentación, es decir, cómo se comportaría la instrumentación cuando queremos que vaya como carga útil en una misión espacial. Pues tenemos que saber que todo nuestro esfuerzo que hemos desarrollado aquí en la Tierra va a funcionar en Marte. Hay que tener en cuenta que la principal novedad de este laboratorio es que nosotros hemos diseñado nuestros propios sistemas, es decir, desarrollamos la tecnología, el know-how es nuestro. No es que se hagan en NASA lo mismo, es que nosotros hemos sido pioneros en este tipo de instrumentación. Esta instrumentación está desarrollada y puesta a punto aquí en el Centro de Astrobiología. Es una de las primeras cámaras de simulación que aparte de simular los ambientes planetarios, además tiene técnicas espectroscópicas que nos permiten sacar análisis in situ. Entonces hemos sido pioneros en este tipo de ciencias. Puede sonar ambicioso, pero este laboratorio cuenta también con una cámara de astroquímica interestelar. Lo que podemos saber estudiando la formación de estrellas jóvenes en nubes interestelares, como la nebulosa de Orión, es cómo se formó nuestro propio sistema solar. Porque también se formó a partir de la concentración de una parte de una nube que dio lugar a una protoestrella, que luego sería nuestro Sol, con un disco de gas y de polvo alrededor a partir del cual se formaron los planetas y otros cuerpos menores del sistema solar. Al margen de su campo concreto de investigación, lo cierto es que cada astrofísico siente una secreta fascinación por determinados objetos celestes. A mí me gustaría conocer mejor Venus, que es el otro vecino que tenemos. Venus, al final, es el planeta que más se parece a la Tierra. En cuanto a tamaño, es prácticamente igual y sería como una Tierra con un efecto invernadero brutal, donde la atmósfera es casi 100 veces más densa que la que aquí tenemos, con lo cual el calor que entra del Sol en la atmósfera no puede salir y las temperaturas son muy altas. Se ha perdido el agua que probablemente hubo en el inicio y estudiando Venus tal vez tomemos mejor conciencia de lo que podría pasar a la Tierra si no tomamos medidas contra el cambio climático. El fin último de la astrobiología busca establecer nexos entre la vida que conocemos en la Tierra con la hipotética supervivencia de organismos primordiales como virus o bacterias en planetas o lunas lejanas. Por ejemplo en lunas como Europa uno de los cuatro grandes satélites naturales de Júpiter. Europa puede tener posibilidades de albergar vida porque tiene algunos requisitos que nosotros consideramos que son necesarios para que sea habitable en el sentido astrobiológico. Puede tener agua líquida que no está en la superficie sino en la subsuperficie. Puede tener elementos químicos que necesitan la vida como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre y puede tener algún tipo de energía que sean capaces los organismos de consumir para mantener sus metabolismo. Hemos hecho estudios con bacterias viendo si esas bacterias pueden sobrevivir a la radiación ultravioleta o tienen que estar embebidas dentro de un regolito, o sea, en el subsuelo, no a nivel de superficie. Hemos hecho estudios por ejemplo con líquenes también para ver si sobreviven a esas condiciones. ¿Por qué es importante? Nos buscamos análogos terrestres para saber cómo han evolucionado. El interés está sobre todo en viajar en el tiempo pero necesitas viajar en el tiempo no solamente a través de modelos matemáticos o teorías físicas, necesitas la observación remota y la exploración in situ. Conciencia Cada año descubrimos más exoplanetas, mundos diferentes que orbitan alrededor de soles alejados y muy diferentes del nuestro. Algunos de esos exoplanetas tienen dimensiones monstruosas comparadas con la Tierra o condiciones infernales de habitabilidad. Pero hay exoplanetas que podrían ser muy parecidos a nuestro planeta azul. ¿Qué tienen en común estas dunas de fina arena y el conjunto de la galaxia? A simple vista aquí tenemos miles, millones de granos de arena. La galaxia tiene 100.000 millones de estrellas y ahora lo que pensamos es que en la práctica la inmensa mayoría de las estrellas tiene sus propios sistemas planetarios. Esto quiere decir que hay al menos tantos planetas como estrellas de la galaxia. Miles de millones de planetas por lo tanto, la inmensa mayoría de ellos invisibles para nosotros ya que están fuera del sistema solar. Tenemos ahora mismo unos 2.000 confirmados y otros 5.000 candidatos. Hablamos de exoplanetas, cuerpos estelares con características parecidas a los planetas que conocemos. Es un objeto de cierta masa que orbita alrededor de la estrella central con una forma prácticamente esférica y que no tiene objetos análogos en sus proximidades. dadas las dimensiones del universo buscar exoplanetas es algo así como buscar una aguja en un pajar pero en los últimos 20 años hemos desarrollado diferentes técnicas para localizarlos. Nos proporcionan visiones diversas de los sistemas planetarios de sus propiedades masas de radios a qué distancia está cada planeta y cómo se mueven cómo interactúan también entre ellos nos dan información incluso sobre cómo se han formado si tiene atmósfera. El mayor apoyo en esta búsqueda hasta la fecha ha sido el satélite Kepler. Ha identificado varios planetas tipo terrestre en lo que llamamos la zona de habitabilidad que es la región alrededor de cada estrella en la cual el agua podría estar líquida. Pensamos que el agua es un elemento indispensable para la búsqueda de vida. Al menos tal y como la conocemos nosotros. Y ojo cuando hablamos de vida no estamos pensando en seres humanos y en otras civilizaciones. Células, bacterias, microorganismos también son vida. Por todo lo que sabemos la vida es una reacción química muy compleja pero no deja de ser una reacción química que aparece de manera espontánea y dadas las condiciones adecuadas probablemente ha aparecido en múltiples sitios y de hecho es posible que hubiera aparecido en la Tierra en más de una ocasión de manera independiente. Volvemos a Kepler el satélite fruto de esta vida que conocemos bien y a su futuro socio de búsqueda. La caza y captura de planetas es un poco el objetivo de la misión que es. Lo que hacemos es apuntar el satélite hacia una estrella y de ahí somos capaces de detectar el tamaño del planeta conocer su atmósfera su tamaño y la capacidad para albergar vida. El objetivo es conocer planetas similares al nuestro. Yo creo que forma parte de la ambición de la especie humana el conocer otros planetas que puedan albergar vida. Vale, sí, ha quedado claro. Buscamos planetas fuera de nuestro sistema solar. Si se parecen a nuestra Tierra miel sobre hojuelas y si además albergan vida la leche. De momento nos conformamos con el relevante papel de España en esta misión Keops. Es la primera vez que una empresa española se adjudica en un concurso internacional el diseño y construcción de un satélite de la Agencia Europea del Espacio. España juega un papel muy relevante no solo en la construcción del satélite sino también en la observación y en las actividades científicas asociadas a la explotación de los datos. Y como digo el centro de control estará aquí en España. Su lanzamiento será en diciembre de 2017 y su trabajo permitirá desarrollar nuevos telescopios más potentes más precisos con los que ver y mirar más y mejor porque hay mucho que ver. Uno de los hechos más fascinantes que nos hemos encontrado es la inmensa diversidad de objetos que están apareciendo. Fascinante complejidad la que nos rodea. Es una disciplina que realmente atrae muchísimo. ¿Dónde estamos nosotros situados en el universo? ¿De dónde venimos? y la pregunta también que cuelga en la mente de todos si estamos solos. Conciencia proyectar un cosmos en miniatura en una cúpula artificial. Nos referimos al planetario de Madrid un espacio de divulgación que emprende su remodelación después de 30 años en activo. Allí muchos astrónomos se han iniciado en los misterios del universo porque ¿existe mayor emoción que contemplar Saturno con un telescopio? Si hay un lugar en Madrid donde podemos ver las estrellas ese es el planetario. Su cúpula de más de 17 metros de diámetro es una ventana abierta al universo. Entrad y comprobarlo vosotros mismos. El cielo lo vemos nosotros desde el campo como una gran bóveda que es lo que reproducimos aquí. Hacemos la esfera y no hacemos que se mueva sino que hacemos que se mueva la proyección de las estrellas sobre esa pantalla. Durante 30 años este planetario una joya de la mecánica y la óptica ha hecho posible que 5 millones de personas hayan viajado al espacio. Los planetarios tal como los conocemos hoy surgen a partir de 1923. Enseguida se ve que es una herramienta buenísima para explicar astronomía y este fue uno muy especial porque fue en una época de la Alemania oriental cuando la Alemania estaba todavía dividida la óptica es buenísima los mecanismos interiores son una maravilla pero este además fue el primero que tenía un control por ordenador. En su inicio era tecnología punta estos ordenadores controlaban el planetario central y otros 75 proyectores de diapositivas que hacían que los planetas y las estrellas se movieran ante nuestros ojos. Empezamos solo con diapositivas y teníamos pocos proyectores luego fuimos añadiendo montamos un sistema que cubría toda la cúpula en cuanto a imagen pero imagen fija claro luego añadimos vídeos y fuimos montando nuevos sistemas de sonido y efectos especiales. Hoy son ya piezas de museo el planetario se renueva para entrar en el universo digital. Su otra joya astronómica se encuentra en la torre de observación. Un telescopio refractor tiene unos 15 centímetros de diámetro capta bastante luz y tiene una focal muy larga lo que hace perfecto para observar planetas el sol la luna. Los grandes momentos del planetario son también los grandes momentos de la gente que viene a vernos. En el 2005 hubo un eclipse de sol anular que pasó justo por Madrid y montamos un dispositivo para que se viera en una pantalla fue un momento impresionante que vieron pues como casi 20.000 personas. Más de cuatro siglos han pasado ya desde que Galileo Galilei utilizará el telescopio que él mismo creó para descubrir las lunas de Júpiter. Hoy podemos decir que estamos más cerca de las estrellas. Potentes y sofisticados telescopios no sólo nos permiten verlas sino también capturarlas. es fotografiar cosas que a simple vista no se ven y miras por el telescopio y no puedes verlo. La fotografía lo que hace es integrar acumular toda esa luz en exposiciones y al final consigues sacar una imagen mucho más íntima. Estamos en Pelayos de la Presa. Miembros de la Agrupación Astronómica de Madrid y su grupo de iniciación realizan una observación todos los meses. Lo primero una parte de la montura el eje de ascensión recta tiene que estar mirando a la polar para que podamos hacer el seguimiento. Cuando colocas el tubo que es por donde tú vas a mirar ese tubo tiene que estar en paralelo con lo que es el buscador que es lo que te permite en el cielo poder localizar los objetos. Y una vez preparado el telescopio comienza el espectáculo. Puedes ver algunos de los relieves de Marte las zonas polares y Saturno por un lado el anillo en sí con el telescopio se ve muy bien y puedes llegar a ver incluso cosas como la división de Cassini que divide al anillo en dos trozos. La luna la puedes ver perfectamente desde Madrid y en cuanto que metes unos cuantos aumentos pues empiezas a percibir los cráteres y normalmente se observa la zona del terminador que es justo la transición entre la zona iluminada y la sombra. Hay muchos objetos objetos del cielo profundo que nosotros llamamos que son pues cúmulos cúmulos de estrellas hay muchos tipos de nebulosas mirar por ejemplo Andrómeda con una parte más brillante más blanca desde que existe internet esto ha cambiado mucho porque ahora la gente tiene mucho acceso a la fotografía sobre todo de los telescopios espaciales pero yo creo que la magia está en que nosotros lo que miramos es lo que está ahí de verdad. Conciencia Asimov Arthur C. Clarke Verne visionarios que han escrito literatura de anticipación estos y otros soñadores se atrevieron a especular con los misterios del universo fueron genios que adelantaron ideas que décadas después han desarrollado los científicos. desde que existe como especie el ser humano ha puesto los ojos en el cielo y ha imaginado historias increíbles el espacio en su inmensidad es el escenario perfecto para la ficción porque el espacio es el escenario perfecto para ubicar una historia porque el espacio es a efectos prácticos infinito y porque es un gran desconocido y lo que es desconocido siempre nos llega a temorizar y sabemos que estamos rodeados Antonio Navarro preside la Asociación Española de Fantasía Ciencia, Ficción y Terror entrar en su biblioteca con más de 6.000 ejemplares es emprender un viaje por la ficción sideral un recorrido que empieza en Julio Verne quien imaginó los primeros pasos del hombre en la luna allá por 1865 más de un siglo antes de que ocurriese Julio Verne es el gran creador sin duda ninguna del que parte todo desde las historias de aventuras historias digamos de anticipación en la que adivina o intuye cómo será el futuro historias de viajes en el espacio lo que hace es contrastar las ideas y extrapolar cómo puede ser un futuro en algunos casos cercano en algunos casos lejano cómo puede ser el mundo siguiendo la evolución que lleva a día de hoy El sentido de la maravilla de las obras de Julio Verne es definitorio de la ciencia ficción como lo es también la parábola social en la guerra de los mundos H.G. Wells describiría el desmoronamiento de la sociedad tras una invasión marciana Tienen una bueno pues también su cierta base científica la cual proyectar la historia que él cuenta y luego tienes por otra parte lo que es el análisis social cómo es nuestra sociedad a día de hoy si seguimos por este camino a dónde vamos a llegar o dónde podemos acabar llegando que determinadas cosas son horribles son unas sociedades que bueno ponen los pelos de punta que tal vez el materializar esa sociedad distópica a lo mejor conlleva a que no se a que no se produzca ojalá A diferencia de la fantasía la ciencia ficción busca la fascinación dentro de premisas asumibles Autores como Arthur C. Clarke imaginan futuros increíbles pero lo hacen desde un cuidado rigor científico Tienen la ciencia ficción hard que basándose en lo que es la ciencia pura y dura de más rabiosa actualidad hace prospecciones o intuye cosas que al final han acabado en los nuevos casos llegando a plasmarse Arthur C. Clarke dice que toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia y a mí me parece brillante es decir si tú a día de hoy la tecnología que tenemos en pleno siglo XXI se la mostraras a alguien del siglo III bueno si pudieran te crucificarían o te quemarían por brujo o lo que fuera porque no lo podrían entender yo creo que a nosotros si nos mostrase la tecnología del siglo XXX probablemente tampoco la podríamos entender entonces esto tiene una cierta influencia también en la literatura del espacio por eso la raza humana determinadas tecnologías no las podría aceptar demasiado rápido necesitas un proceso de aprendizaje la ciencia ficción al fin de al cabo se sirve de mundos futuros y extraños para contarnos cómo somos y sobre todo hacia dónde vamos a mí me ayuda a entender el mundo actual las historias que me cuentan ambientadas en mundos imaginados probablemente irreales que nunca van a existir pero la extrapolación de esas ideas que cuenta el autor traídas a mi mundo a mi sociedad a mi entorno me llevan a pensar me llevan a pensar y me llevan a evolucionar recomendaría la fundación fundación de Asimov cuenta la historia de un imperio galáctico que se viene abajo y cómo lo reconstruyes me gusta el análisis de las ideas que a veces descubres a mí me da un poquito lo mismo si la trilogía de las fundaciones se va a hacer realidad o no que probablemente nunca va a ocurrir pero las ideas que saco de lo que en su idea imagino Asimov me parecen brillantes pero junto con él hay más gente Ray Bradbury y sus crónicas marcianas es un lenguaje muy evocador un lenguaje una cierta melancolía pero no deja de ser historias ambientadas en el planeta Marte tienes Philip Caddy con sus maravillosos relatos y sus novelas tan complicadas a veces de entender me atrae porque es algo desconocido es como cruzar límites es lo bueno que tiene la literatura ambientada en el espacio vas creando nuevos horizontes eres como una especie de pionero empiezas a investigar una línea de pensamiento o de una trama argumental y oye pues es la primera vez que se cuenta y bueno pues resulta muy atractivo te sientes un poco como el pionero como la avanzadilla como los colonos del oeste norteamericano cuando fueron a colonizar todos los Estados Unidos yo creo que van un poco por ellos todo en espacio todo lo más grande como un pincel deja vu quizás en precisamente el mismo modo el experimento fue realmente religioso pero hubo cientos de otros conciencia 2016 se recordará como el año en el que nos llegó el eco de las ondas gravitacionales fueron teorizadas por Albert Einstein quien paradójicamente no creía que pudieran ser capturadas pero se equivocaba por fin las hemos escuchado y puesta la oreja cada vez las oímos con más fuerza el universo nos habla hasta ahora no podíamos escucharlo pero el 14 de septiembre de 2015 algo cambió para siempre hasta ahora solo estábamos observando gracias a la luz con telescopios cada vez más precisos y con ingenios espaciales superpotentes pues desde el 14 de septiembre tenemos una herramienta más que nos aporte información de un mensajero diferente las ondas gravitacionales nos revelan un aspecto hasta ahora desconocido del universo es como si además de ver ahora pudiésemos también escuchar lo que pasa ahí fuera el Big Bang por ejemplo el origen del universo y con ondas gravitacionales podemos obtener información del universo primitivo y saber cómo empezó esa expansión del universo que está en el origen de todo podemos tener información también de la explosión de supernovas o del colapso de agujeros negros las ondas gravitacionales nos van a dar información relevante de los grandes cataclismos que ha habido y hay en el universo pero nos hemos de ir a los eventos más energéticos más catastróficos más violentos espectaculares del universo vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo si tiramos una pelotita en una piscina se van a generar unas ondas y es posible que esas ondas lleguen al otro lado de la piscina si la tiramos ahora la misma pelotita pongamos por caso en la playa de riazor en la coruña las ondas que se van a generar son muy parecidas pero antes de que nos demos cuenta se han confundido con las propias olas del Atlántico y ni en los mejores sueños esas ondas producidas por la pelotita serían detectables en las costas de Nueva York necesitaríamos un tsunami monstruoso y no una pelotita para lograr que las ondas llegasen al otro lado del océano las ondas gravitacionales tienen otra particularidad son fuerzas de tracción y compresión cambian las distancias entre los objetos yo soy considerada distancia de Sol a Saturno y me pasa una onda de las gordas un colapso de dos agujeros negros pongamos por caso pues esto hará que la distancia entre Sol y Saturno cambie pero cambiaría el tamaño de un átomo de hidrógeno como mucho o sea casi nada y esto lo quieres medir en la Tierra y lo hemos medido gracias a los laboratorios de la red LIGO en Estados Unidos aunque también hay un laboratorio de este tipo en Europa Japón tiene uno a punto de entrar en servicio y en un futuro cercano habrá otro en India pero está claro que la Tierra no es el mejor lugar para este tipo de escuchas en la Tierra somos humanos tenemos un manto a demasiado ruido así que si queremos detectar otro tipo de fenómenos menos cataclísmicos la única manera de detectar dos seres y se debe a Tierra y se hace espacio y ya nos hemos ido en 2015 lanzamos Lisa Pathfinder Lisa Pathfinder ha demostrado que es posible tiene unos resultados hermosos y eso da luz verde a que la Agencia Espacial Europea la ESA seleccionó que el universo gravitacional era el tema de la misión a volar en el 2024 que también tiene contribución española esa es la misión de Elisa y ya hablaremos de ella en su momento El cine de ciencia ficción va más allá de las invasiones alienígenas y las naves espaciales hay magníficas películas no muchas la verdad que se plantean el viaje espacial como un encuentro con las grandes preguntas que se han hecho los científicos y los filósofos a lo largo de la historia aunque suene a exageración toda la historia del cine de ciencia ficción orbita alrededor de una sola película 2001 odisea espacial porque ¿cómo era el espacio antes de 2001? Demasiado infantil si lo juzgamos por el viaje a la luna de Georges Méliès Demasiado expresionista según nos lo mostró también Fritz Lang en La mujer en la luna y demasiado pop y un poquito kitsch seamos sinceros si miramos Planeta Prohibido a pesar de que quizá contiene el aterrizaje más entrañable de la historia del cine es inevitable reconocer que al espacio antes de Kubrick nadie se lo tomaba en serio y eso que en 1968 año del estreno de 2001 Odisea Espacial se alumbró otra película de ciencia ficción más que estimulante El planeta de los simios en ella cuatro astronautas volaban tan a prisa que viajaban en el tiempo y descendían a una tierra irreconocible donde los primates habían tomado el control sobre las cenizas de la civilización humana El planeta de los simios era una distopía audaz y adulta pero que por comparación palidecía en cuanto apuesta en escena y profundidad con 2001 Filmada en el glorioso sistema Cinerama 2001 mostró el espacio de una forma infinita y apabullante como nunca se había hecho 2001 se planteaba las grandes cuestiones filosóficas y científicas que desde el comienzo de la historia han inquietado al ser humano ¿De dónde venimos como especie? ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué es la inteligencia? ¿Trascenderemos cuando muramos? 2001 fascinó e irritó a partes iguales John Lennon llegó a decir que debería proyectarse en una catedral mientras que a otros críticos le resultó pretenciosa lenta y aburrida desde el momento de su estreno ya era tan mítica y clásica como Casablanca la diligencia o lo que el viento se llevó y bien pronto ejercería su influjo por ejemplo sobre la magnífica y ecologista película Silent Running en ella un solitario astronauta quedaba a cargo de un enorme invernadero espacial que contenía los únicos restos vegetales de una tierra cuya flora había sido devastada estamos en 1972 año también del estreno del Solaris de Andrei Tarkovsky al instante los críticos calificaron esta película como la respuesta soviética al 2001 de Kubrick si planteaba cuestiones interesantes ¿qué pasaría si las personas fallecidas de nuestro pasado nuestros seres más queridos revivieran y tuvieran una segunda oportunidad junto a nosotros? es lo que le sucedía al protagonista Chris Kelvin un psicólogo al que una copia de su mujer muerta le visitaba en la estación que orbitaba alrededor del océano del planeta Solaris y cinco años después en el 77 estallaría una supernova en una galaxia muy muy lejana cada detalle de esta space opera es deudor visualmente de 2001 fue como una carambola 2001 influyó en la guerra de las galaxias y la guerra de las galaxias generó después el monstruo estelar más legendario de todos los tiempos Alien por primera vez el terror se fusionaba con la ciencia ficción en una película magistral de Ridley Scott que mezclaba suspense truculencia y acción bajo un eslogan sobrecogedor en el espacio nadie puede oír tus gritos por desgracia desde ese año 1979 tendría que llover mucha pero que mucha ciencia ficción espacial para que una nueva película supusiese un salto cualitativo pero antes nos detendremos en una modesta película llamada Moon de 2009 dirigida por Duncan Jones hijo del desaparecido David Bowie Moon es asimismo un canto desesperado a la era analógica de los efectos especiales y muestra como un solitario minero espacial que está al cuidado de una estación lunar afronta una terrible verdad sobre su propia identidad cuando le quedan solo dos semanas para regresar a la Tierra pero el salto cualitativo al que nos referíamos antes en cuanto a cine espacial vendría en 2013 de la mano de Christopher Nolan con Interestelar Interestelar planteaba un viaje imposible pero maravilloso el de una expedición espacial que viajaba a través de un agujero de gusano en busca de un planeta habitable los críticos y sobre todo los astrofísicos nunca se habían tomado tan en serio una película de ciencia ficción desde 2001 la relatividad del tiempo es la columna vertebral de Interestelar pero también más profundamente contiene la verdad de conceptos que atraviesan la galaxia de punta a punta como el heroísmo el sacrificio y por supuesto el amor no es poca cosa para tratarse de simple cine de ciencia ficción hoy en conciencia hemos viajado con vosotros hasta las estrellas no es la primera vez ni será la última que nos subamos en una nave espacial para conocer el universo más lejano sin olvidarnos del cercano porque como decía Bob Marley el ser humano es un universo en sí mismo en sí mismo el albatross hangs motionless upon the air and deep beneath the rolling waves in labyrinths of caracanes the echo of a distant time que si se siente en sí mismo